Conocí el yoga en sí, las posiciones y comencé a practicarlo, el yoga prenatal, cuando quedé embarazada. Me ayudó muchísimo, muchísimo el tema del yoga prenatal para todo, para mi bienestar, para mi tranquilidad. Estoy segura que para el bebé también fue muy beneficioso y para mi cuerpo, pues fue increíble. Fue en plena pandemia, entonces comenzamos con las clases presenciales, pero luego ya como cuando las cosas se pusieron difíciles, las seguí viendo virtuales, pero fue muy especial, muy, muy especial, una conexión muy especial con mi hijo y bueno, y me sirvió muchísimo, como te decía, para mi cuerpo. Entonces hace ratito estaba buscando traer una persona que nos hablara del tema y quería que fuera alguien especializado en yoga infantil, porque como pues ya todos sabemos, este Instagram se llama Lilo Cuentos Infantiles y yo quería que fuera una persona que estuviera especializada en la rama, digamos por decirlo así, del infantil. Entonces estuve haciendo mi investigación y me di cuenta que no hay muchas personas que trabajen en el yoga infantil y es muy importante porque sí es tan beneficioso para los adultos, ahora mucho que más para los niños. Entonces te encontré, te escribí, recibí un sí de vuelta y me emocioné mucho y estoy muy contenta de tenerte acá porque quiero, yo también estoy aprendiendo, yo no tengo tampoco como muy claro y las herramientas, entonces quiero aprender, pero quiero también que todo este conocimiento le llegue a todos esos padres, abuelos y cuidadores que están allá detrás, porque entonces el yoga no solamente como ejercicio físico, ya tú nos explicarás más adelante, sino también como para el manejo de las emociones, que es para mí lo más importante porque muchas veces no sabemos cómo manejar una pataleta, no sabemos cómo manejar una ansiedad, no sabemos cómo manejar una emoción, una rabieta, una tristeza, entonces como que a veces lo hacemos como podemos, pero qué bueno tener más herramientas y saber que existen y que se puede lograr. Entonces Victoria, no hablo más, te doy la bienvenida, cuéntanos un poquito, por favor, acerca de ti. Qué lindo, qué lindo escucharte, nada, re honrada de estar acá en este vivo presentando nuestra, mi arte, digamos, y sí, la verdad que el yoga infantil, yo empecé hace 12 años a hacer yoga infantil, a dedicarme plenamente, soy ingeniera de, digamos, de estudio, y después como que empecé a investigar maneras, yo tenía ganas de, digamos, de brindarle algo al mundo de lo que es sanación, ¿no? Un nuevo camino, y me empecé a tirar a lo educativo y al yoga niños. Y sí, claro que aborda las emociones de los niños, todo, 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 las posturas, las respiraciones, las relajaciones, todo, todo lo que incluye el yoga niños, tiene que ver con ayudarlos a atravesar esos momentos difíciles, ¿no? Ahí está mi, está mi socia, Solamón, y hola Romy. Bienvenida. Qué lindo. Ahorita me cuentas también un poco cómo funciona Árbol, porque sé que son, son seis, ¿verdad? Somos seis, sí. Dale, entonces cuéntame un poquito de ti, y luego vamos a, a, a cómo comenzó este proyecto tan bonito. Ah, bueno, bueno. ¿Cuento de mí o del, o del, o del yoga niños? Sígueme contando de, de ti un poquito. Entonces, eres ingeniera de profesión, pero querías trabajar un poco en la sanación. Sí, ingeniera de profesión, y empecé a buscar algo más como para, no sé, me fui tirando como a la educación, y después de la educación a algo más como del cuerpo y del alma, ¿no? No solo de lo académico, que también está bueno, sino poder brindarles cosas más integrales a los chicos, y, y bueno, encontré esto. Yo toda mi vida había sido bailarina, así que sabía, más o menos, el manejo del cuerpo lo, me gustaba mucho, me gusta mucho el movimiento. Y empecé a estudiar, y, y bueno, hace doce años me, me la sé con toda. Acá fue el momento que escribí mi primer libro, de yoga niños, que fue ahí cuando me tiré de lleno del yoga niños. Que fue un momento acá que hubo una, como una enfermedad chiquita, la fiebre porcina, y no tenían, los alumnos, los niños no podían venir a clase. Y entonces ahí dije, bueno, voy a escribirles un libro, un cuento, para que se diviertan más haciendo yoga, porque después va descubriendo que los chicos lo que más necesitan es estar en contacto con su esencia. Que, como dice Moni ahí, mi amiga, como que su esencia es el juego, su esencia es la imaginación, su esencia es la expresión de sus emociones, y el movimiento físico, ¿sí? Y entonces, por un lado, empecé a meter herramientas como esto, escribí un cuento, un libro, que lo tengo acá, después lo vamos a ver. Y después escribí un disco, porque empecé a trabajar con muchos niños, trabajaba acá en escuelas, en barrios carenciados, donde se necesitaba mucho esta medicina, digamos. Y junto con ellos, estando con ellos ahí en las clases, empecé a componer canciones, para que ellos puedan permanecer más tiempo en las posturas, o permanecer más tiempo en las relajaciones, también recibir amor a través de la música, porque la música te puede dar mucha contención. Y entonces, bueno, hace 12 años compuse mi primer disco, y ahí ya tenía medio como un combo hecho, de trabajar con tantos, tantos niños, trabajaba en escuelas, ya hace 12 años, trabajaba en escuelas públicas y privadas, con el yoga. Así que, lo digo porque, porque a veces uno dice, ay, ¿cómo metemos esto en la educación? Pero ya se están metiéndose un montón, y somos varios, igual lo que estamos. Cuando yo empecé en Argentina, no había casi nadie, digamos. Estaba casi, casi sola. Y sí, ahí hice, Moni, con los dibujos, hice dibujos muy coloridos, y los niños se sienten muy atraídos a los colores y al arte, ¿no? Mira, ahora que lo dices, por ejemplo, en mi país, y yo pienso que aquí en los Estados Unidos, que es donde vivo todavía, también estamos como muy cerrados al tema del yoga, y a estas nuevas, digamos, por decirlo así, ayudas, terapias alternativas, y lo que te decía muy al principio, es que nos volvemos un ocho, los padres, los maestros, los educadores y cuidadores, nos volvemos un ocho con algo tan sencillo que puede ser, se puede resolver simplemente con una respiración, con cambiando, sí, como cambiando un poquito el ambiente, como dices tú, una canción, con un movimiento. Entonces, por eso este en vivo se llama Yoga Canciones y Cuentos, porque son cosas que están conectadas una con la otra, que uno piensa que no, o sea, las ves separadas y no las relacionas, pero entonces es aprender a unirlas, y aprender a usarlas como, manejarlas y tenerlas como una herramienta para todo este tema de manejar las emociones con los niños, y con los grandes también. A mí me encantó, porque ya voy a mostrar, y vamos a hablar más adelantito de tu libro, pero me encanta porque en el inicio dices que es un libro para, se llama Loto, Una flor que aprende yoga, un cuento de yoga para niños de 3 a 60 años. Sí, yo creo que hasta 90. No es que de hecho, nosotras que trabajamos con muchas maestras y profesoras de yoga, lo usan con la tercera edad al libro, lo han usado con gente de 80 años, porque ya, por suerte después, espero que nos pase a todos, después uno vuelve de tanta seriedad y tanta rigidez, vuelve a estar en contacto con esta necesidad del arte, y lo que te quería decir era que nadie nos enseñó, nadie nos enseñó tampoco el poder que tienen todos estos elementos en nuestra vida, y en la vida de los niños, por eso estamos todos recorriendo este camino, digamos, de descubrir lo fuerte y el empoderamiento que puede tener hacer un ratito de movimiento. Es el día de hoy, que a veces soy profe y todo, y a veces tengo miles de emociones, y digo, ay, moverse, moverse, cantar, moverse, cantar, el arte, el arte, digamos, el plástico, no los dibujos, el arte de los cuentos, lo que son los cuentos, digamos, el poder medicinal que tienen los cuentos, y todas esas cosas tienen mucho poder en, bueno, ahora estamos hablando de los niños, y para solos atravesar todas estas, estas emociones, como vos decís, que tienen, que después también es salud física, porque hablamos de las emociones por un lado, y de la salud física por el otro, las emociones a la salud mental, y después la salud física, que puede ser salud de, de estar fuerte, de tener las piernas fuertes, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nace Árbol? ¿Se unieron? ¿De quién fue la idea? ¿O simplemente por accidente? ¿O cómo nace esta página que tienes, que es Árbol? Ok. Yo voy a parar de chicos. Cuando empecé a trabajar en esta escuela, en esta escuela tenía 150 alumnos, ¡Wow! Y me daban, sí, y me daban donaciones, me daban donaciones, para que yo pueda trabajar con ellos, porque es una escuela de muy bajos recursos, acá en Buenos Aires. Yo quería trabajar con ellos, porque es como un grupo social, que no lo necesitaba. Y entonces digo, bueno, entonces armo una fundación, para poder recibir esas donaciones. Y cuando lo armé, también empecé a llamar amigas, profe de yoga, para que me ayuden a trabajar con los niños. Y ahí empezamos a armar el equipo de profesoras, en las escuelas. Y ahí, en un momento, esto hace 10 años, éramos 10 profesoras en las escuelas, de Árbol de Luz. Y después, mientras tanto, empecé a armar un instructorado. Acá en Argentina se llama instructorado, no sé cómo se llama allá, que es como una, la parte educativa para adultos, digamos, para profesoras de colegio, para directoras, para psicólogas. Entonces empecé a formar a gente, a mujeres, a hombres, para que ellos dieran todas estas cosas en sus colegios, en sus consultorios, en sus casas con sus hijos, como vos. Qué lindo. Sí. Entonces ahí empecé a formarlo, y ahí se formó el instructorado, y entró Moni, que es mi amiga y socia, que está acá, y ahí entró, bueno, empecé a armar el equipo de a poquito, el equipo de 6 que somos ahora, que nos ocupamos más que nada, las 6 no estamos yendo a escuelas, sino que damos el instructorado online. Perfecto. Entonces, para que entremos un poquito en materia, cuéntame, para quienes no sabemos, estamos en ceros de cero, ¿qué es el yoga para niños? ¿Y cómo funciona? Bueno, el yoga para niños es una disciplina, sí, pongámosle una disciplina, y hoy por hoy, para mí, ya tiene que ser como una materia del colegio, o algo así, que, que intenta ayudar a los niños, a calmar su mente, en primer lugar, ¿no? El gran desafío de la humanidad, tener nuestra mente calma, estar concentrados, a expresar sus emociones, también, ¿no? A encontrarles un cauce a todas las emociones, atrás del yoga, y, y a mantener el cuerpo, todo eso tiene que ver más con la salud mental, y a mantener, ¿cómo se llama? El cuerpo físico, saludable, digamos, fuerte, por un lado, y por otro lado, flexible, el cuerpo físico. Entonces, cuando yo va a niños, nos ayudamos a ellos a eso, y lo que tienen yo va a niños, que los chicos, como están bien sanitos todavía, en lo que es, movimiento, y inocencia, están bastante como frescos, para recibir todo este material, y, entonces, lo que yo digo, como que no es que en realidad, les enseñamos tanto, ni los cambiamos, sino que los, ayudamos, a mantener, esa salud, que vos lo ves corriendo y corriendo, por horas, ¿viste? Horas en la plaza, y después nosotros lo perdemos a eso. Entonces, mi idea, cuando yo va a niños, es que ellos puedan mantener, esa salud física, de movimiento, y la salud mental, que es su inocencia, su creatividad, ellos, cuando quieren llorar, lloran, cuando quieren patalear, patalean, cuando quieren pedir algo, lo piden, y de alguna manera, eso es bastante sano. Sí. Entonces, es una manera para, ayudarlos a, a seguir respetando, esos procesos que tienen, pero con, digamos, no es psicológico esto, con canciones, porque es como que los acompañás, por ejemplo, hay una postura, que es del enojo, entonces, no es que vamos a analizar el enojo, hola, hola a todos los que están saludando, bienvenido, es que lo vamos a analizar, es que, vamos a hacer una postura con ellos del enojo, que, es una postura que la inventaron los yoguis, hace más de dos mil años, pero lo hacemos con los niños jugando, los yoguis, por ejemplo, esta postura era del enojo, hola, se llama el león, y ellos, los yoguis de India, le pusieron el león, y con los niños, imaginate que hacer un león, es re divertido, claro, entonces, claro, hacemos el león, que tiene que rugir, ahí como dice Moni, transformar las emociones, transformar ese enojo, y no, analizarlo, sino decir, bueno, acá está el enojo, saquémoslo, pum, y entonces usamos una postura, para que ese enojo salga, tanto de la mente, como del cuerpo, que a veces se queda adentro, a veces no, siempre, y después hay otras, por ejemplo, esa es una emoción, la enojo, después hay, en el show de niños, hay, por ejemplo, series de posturas, por ejemplo, que son series, en las que, hacemos muchas posturas juntas, sin parar, para que ellos descarguen, tienen una carga, de mezcla de emociones, puede ser angustia, enojo, tristeza, sedentarismo, entonces decimos, bueno, tenemos todo esto mezclado, esto no se lo decimos a ellos, vamos a hacer todas estas posturas juntas, con esta música, y el cuerpo, como que, como dice Moni, en vez de reprimir, todo eso que hay, decir, no, yo soy un yogui, y yo no siento nada, eso es como, exactamente lo contrario, lo que queremos hacer, probablemente, es lo que todos aprendimos, a callarnos, a, a hacernos los serios, y acá es no, sentimos un montón, vamos a sacarlo con movimiento, cantando, mirando el cuento, relajándonos, haciendo mucha meditación, relajaciones, para ir equilibrando, que bueno, eso es un poco el yoga para niños, qué lindo, eso que dices, yo tengo por ahí, un hashtag que uso mucho, que digo, pongo como, volvamos a ser niños, y es que lo que pasa, con nosotros los adultos, es que ya nos volvemos, lo que tú dices, nos volvemos rígidos, nos enseñaron a callar, nos enseñaron a no exteriorizar, a contener las emociones, y entonces, ahí va conectado, con el cuerpo, y por eso es que, nos enfermamos, y, no pasa con los niños, a los niños, si no les gusta algo, no les gusta, si les diste algo, y no se lo quieren comer, lo escupen, y eso es lo lindo, si no les parece, lo dicen, entonces, mantenerlos así, y bueno, sería bueno que nosotros también, empezáramos a aplicar un poco, la técnica infantil, bueno, entonces, ya creo que pasamos, por los beneficios, los beneficios de usar el yoga, con los niños, sería, canalizar sus emociones, mantener, tener un cuerpo físico sano, calmar la mente, que me interesa mucho, les ayuda a aprender, a concentrarse, eso está buenísimo, uno de los, uno de los, de los beneficios máximos, es el calmar la mente, porque vivimos en una sociedad, 20, 21, muy acelerada, y muy exigente, y entonces, la mente va a mil, igual siempre, digamos, con los libros que he leído de yoga, de que siempre, nuestra mente fue a mil, pero en este momento, de la humanidad, más todavía, entonces, es como, uno es calmar la mente, y cuando nos ayudamos, a calmar la mente, ahí afloran, digamos, los, los dones, las, las flores, de los niños, digamos, como, enciéndolo poéticamente, una vez que los ayudamos a concentrarse, a calmarse, surgen como sus cualidades, más interesantes, por ejemplo, la concentración, en el estudio, o las buenas relaciones, con los amigos, con los padres, o aprenden a pedir, las cosas que necesitan, pero todo eso, a veces, necesitas calmar la mente, para que eso pueda suceder, y ahí se monitame la creatividad, la creatividad, eso iba a decir, sí, Moni, gracias, la creatividad, la imaginación, bastante, bueno, entonces, como padres, abuelos, cuidadores, maestros, hermanos, tíos, ¿cómo podemos ayudarles, a canalizar, ese tipo de emociones, a través del yoga? Ok, básicamente, como te decía antes, tenemos, nos basamos en posiciones, de yoga, después, hay relajaciones, que se usa mucho, relajaciones, que más que nada, son acostados, después, otra cosa que nos basamos, son en meditar, ahí yo, estoy leyendo, si quieres, si quieres, ya ahorita, al final, hacemos un ratito, de solo preguntas, y les contestamos todo, para que no, no salgamos, y ya les, contestamos todo, pongan sus preguntas, que ya al final, yo les, yo tengo, tal cual, y por último, las respiraciones, ¿sí? Entonces, estas cuatro maneras, estas cuatro cositas, que quizás, muchos de los que están, escuchando, dicen, ¿qué es esto? pero bueno, se aprende, son cosas muy simples, por ejemplo, la respiración, es algo que ya, en este momento, mientras hablamos, estamos respirando, entonces, es simplemente, ponerte en contacto, con la respiración, son muchos, como juegos, porque esto es como juegos, son como juegos, en los que ellos, se contactan, con su respiración, y entonces, ahí, por ejemplo, esta emoción, de estar como muy, por ejemplo, ¿no? muy desesperado, bueno, respirás, y se va calmando, después, otra emoción, con tu hijo, que tiene un berrinche, bueno, lo ayudás, respirando seguro, o haciendo una relajación, acostados, o poniéndose a jugar, a hacer posturas, para que, sacar ese berrinche, de otra manera, ¿no? Todo esto, creo que ya, es lo que veníamos contando, en las distintas, posiciones, y todo lo que hacemos, para ayudar a los niños, lo hacemos con mucha música, porque, los niños, aman la música, y los, se sienten, re contenidos, les pones una canción, y ya como que, se sienten contenidos, como para, para ser más ellos mismos, y soltarse, y, o calmarse, o soltarse, y bueno, usamos mucho la música, para, para ello. Así es, y, el ejemplo, aprenderlo, por eso me interesa, que lo aprendamos a hacer, nosotros, y, y los padres, que me siguen, porque, porque pienso que, es, no, es como, más fácil, es muy, es muy fácil decir, respira, respira, pero tú, tú como madre, no estás respirando, entonces, no le estás mostrando al hijo, desde el ejemplo, entonces, lo primero, es que nosotros aprendamos, a, a hacerlo también, para que podamos llevarlos, a ellos, de la mano. y, claro, por eso, es que, bueno, ya, no es que estoy vendiendo el producto, pero, por eso está bueno, que, las mamás, aprendan técnicas, para acompañar, nosotros, en el instructorado, le damos, juegos, para que ellas, salgan con sus hijos, voy a tener que buscar agua, porque tengo mucha sed, sigue, sigue, ve, ve por el agüita, si quieres, y, bueno, gracias, gracias a todos, por estar acá, algo muy, muy importante, digamos, en todo este tema, definitivamente, como le estaba diciendo a Vic, es el ejemplo, en todo, porque los niños recogen todo, son esponjitas, y ellos, van imitando también, lo que el papá, la mamá, hacen, entonces, que bueno, como poder nosotros, como adultos también, aprender, todas estas técnicas, y uno cree, Vic, que uno sabe respirar, porque uno dice, pero es que respirar, yo respiro todos los días, claro que yo sé respirar, y no es así, muchas veces, y nos pasa, a mí me pasaba, por ejemplo, recién comencé a hacer yoga, cuando te cuento que hice prenatal, la barriga te pesa, estás cansada, de pronto tienes los pies hinchados, y entonces, tú eres como que, estás tratando de respirar, y antes, por tratar de respirar, te hiperventilas, porque entonces, la gente cree que respirar es, y comienzas de pronto, antes, como a tener el efecto, que al contrario, no quieres, así que, bueno, qué rico que tengamos personas, como tú, en este mundo, que nos van a orientar, y nos enseñen, y nos acompañen, en este proceso, porque de verdad, que crear hijos conscientes, se puede, es válido, no quiere decir, que entonces, sus hijos, porque practiquen yoga, o lo que sea, no van a pasar, por las emociones, ellos van a tener emociones, ellos van a estar tristes, ellos van a tener rabietas, pero es una manera, como de, de aprenderlas a llevar, de, de la mejor manera. Claro, 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 porque, qué sé yo. Bueno, y, entonces, como te decía, este, este Instagram, como dije ahorita, se llama, Lilo Cuentos Infantiles, ¿cómo complementamos el yoga, con la música, y los cuentos? Bien. ¿Cómo complementamos? Como te contaba, cuando trabajaba con los chicos, lo que ves con los chicos, es que, vos haces, por ejemplo, una postura, ¿no? La postura de, la semillita, que ahora la vamos a hacer, en un ratito. Es una postura, de, serenamiento, ¿sí? Una postura, es una posición, del cuerpo, de las piernas, los brazos, todo, todo el cuerpo, está implicado, en la acción. Entonces, esa postura, decís, bueno, a ver, le sumo una, canción, en este caso, es una canción, estas canciones, que las fui creando yo, y, mientras están haciendo la postura, cantan, o sea, o, o en silencio, digamos, cantan con la mente, o, digamos, escuchan, o cantan con la voz. Entonces, se les suma, a esa postura, que pueden cantar, mientras hacen la postura, o, reciben, digamos, esta calma musical, en el caso de la semillita, que es la calma, ¿no? Reciben esta música, que los va orientando, hacia su serenidad, porque a veces, solamente permanecer, en las posturas, puede ser un poco frío, sin, por ejemplo, el yoga, para adultos, es un poco, no quiero decir frío, pero, es muy metódico, y los chicos, no están acostumbrados, a estar tanto tiempo, en silencio, y tanto tiempo, sin moverse, entonces, la música ayuda, que les trae, todo ese mundo mágico, a ellos, a la postura, o, si es una relajación, acostados, también, un pianito, por ejemplo, el uso, de, yo, yo, uso muchos instrumentos, de música, el uso de los instrumentos, los ayudan a ellos, a relajarse más, simplemente, escuchar la, la voz de, de la mamá, un, eso los calma, un montón, a los bebecitos, escuchar la voz de mamá, de papá, un sonidito, lo que decías tú, un cascabel, algo muy, muy sencillo, que tengamos a la mano, totalmente, totalmente, la música, sumarle, la música, y la voz, como decís, un instrumento, y la voz propia, de la mamá, o la voz propia, de un profe, los recontra calma, o contiene, o dirige, porque también, hay momentos, en la clase de yoga, que es de descarga, como fuerte, como de movimiento, de baile, y bailamos, y la música, la usamos para sacar, digamos, el espíritu para afuera, en ese momento, para que salga, toda la pesadera, y salga, todo el estrés, el estrés, de los niños, que salga, le usamos la música, bueno, ya quiero que vayamos, a la práctica, ya me emocioné, entonces, antes de ir a la práctica, si te estamos a mostrar el libro, me dijiste, como un libro, bueno, este es mi libro, uno de mis libros, que tiene, viene con 20 canciones, ese es loco, claro, y el cuento, oíste también, como, porque usamos el cuento, el cuento también, para los chicos, es algo, también, medio como, mágico, y parte de su mundo creativo, esa, qué lindo que queda ahí, se ve un poco brillante, por, por, por el aro de luz que tengo, pero bueno, esto es algo de, ah, se ve bien, que tiene además una, y esto me encanta, mira, esto me encanta, que es súper facilito, muestra las posturas, este es el perro, igual ahorita, ya vamos a hacer algunas, no todas, ya quisiéramos, mira, y mira qué lindo, mira, el perro, es que me brilla mucho, me brilla mucho, se ve, se ve, se ve bien, ahí van imitando, en la posición, y además, trae los animalitos, que yo sé que a los niños, eso les encanta, porque lo que tú decías, los adultos nos enredamos la cabeza, los adultos somos como el león, el león, como es un león, en cambio los niños, todos, todos piensan en un diferente tipo de león, y es como, y son creativos, y lo que les salga, y, claro, y le pones el dibujo, tú le pones el dibujo del león, y vienen todos corriendo, a ver el león, y a imitarlo, y a ver, y nos ponen, ahí está, mira, qué bueno, este, por ejemplo, miren, este es el león, como decís, y acá está la postura, exacto, esta postura, tiene miles de años, en la cultura, del mundo, y es una postura, que ayuda al enojo, por ejemplo, al dolor de garganta, está estudiado, hasta dolores, sí, dolores de los órganos, sanan el dolor de garganta, qué lindo, bueno, el cuento, que los va guiando, ¿verdad? sí, espérate que termino acá con este, los va guiando los tipos, como por una historia, con una historia creativa, medio mágica, medio como mirar una película, pero en vez de ver una película, es un cuento, ahí está la tetera, y ahí llegó el sapo, y como todo, como una emoción, una aventura, se los va guiando por el cuentito, y ellos se van recopando, uy, llegó la mariposa, y la mariposa tiene una, una canción propia, que trae de su mundo, y bueno, eso, por eso ayuda, usar un cuento, porque ellos se, atrapan, ¿cómo se dice? sí, se sienten atraídos, claro, se sienten atraídos, hacia el yoga. Ahora que me hablas de canciones, perdón, que te interrumpa, pero en mi biografía, cuando terminemos este en vivo, en el link, el enlace que tengo ahí, en mi biografía, Vic, les puse tu link, de Spotify, tu enlace de Spotify, donde están todas tus canciones, que además son bellísimas, tú me las enviaste, cuando yo te contacté, y se las puse a mi hijo, y me encantaron, divinas, divinas las canciones, así que las pueden escuchar, las voy a tener ahí, en mi link, una, una o dos semanitas, para que las puedan escuchar, y la busquen a ella, Victoria Giralde, en Spotify, o si no pueden ir a ese enlace, las canciones son preciosas, para cualquier tipo de actividad, para, para, ya sea para hacer, las posiciones que vamos a hacer ahorita, o ya sea para dibujar, para lo que quieran hacer con los niños. Hola Pau, qué divina Pau, ahí Pau Arano, qué amor que estás en el vivo. Qué linda, bienvenidas todas por aquí. Mira, por acá tenemos a varias de tus alumnas. Sí, si hoy las invitamos a todas, tenemos un montón. Perfecto. Yo feliz de que usen, de que usen este arte, porque yo cuando lo creé, lo creé medio así de, de cara dura, de cara dura total, y bueno, y la verdad que está funcionando espectacular, mira qué lindo este dibujo. Me encanta, mira, a mí me hubiera gustado, que me hubieran enseñado yoga de esta manera. Claro. Yo soy una persona un poco más visual, yo soy muy visual, o sea, que me hubieran enseñado así como, como a los niños. Yo creo que el día de hoy, yo voy a mi clase de yoga, y estoy deseando de que me digan cosas, bueno, vamos a hacer un arco iris, y que me digan los colores del arco iris, como que, porque somos, hay personalidades que somos más así, de ese estilo. Me ibas a hablar un poco del otro libro, si quieres antes de que ya entremos a la práctica. El otro libro, justo ayer entregué la última copia, que tenía acá en casa, pero es la segunda parte de este libro de Loto, es un cuento con la misma cantidad de ilustraciones a todo color, y con posturas como tiene este, bueno, esta postura justo no la practicamos mucho, pero es un libro que tiene otro disco de música, también que está re bueno, es más, fiestero. Y esos los tienes en físico, tú los distribuyes en Argentina, pero pronto los vas a tener en Amazon, ¿verdad? Para nivel mundial, pues, para que los puedan ver por ahí. Sí, acá los tenemos en físico, dentro de Argentina, los mandamos a cualquier parte de Argentina en físico. Después, en digital, a cualquier parte del mundo, y ahora estamos hablando con Lilo justo de subirlo a la plataforma de Amazon. Que yo te voy a ayudar, ya me comprometí. Gracias. Sí, estaría buenísimo. Tú vas a hacer mi madrina en yoga para niños, y yo voy a hacer tu madrina en publicarse en Amazon. Oh, sí, por favor, bien, bien. Bueno, Vi, vamos a la práctica, que ya me emocioné. Vamos a poner musiquita, me dijiste, y vamos a practicar algunas de las posiciones más sencillas para los que están acá. Aprendan un poquito algunas, lo más básico, para que tengan cómo ponerlas en práctica con los mismos. niños, esta semanita, y que nos cuenten. Y al final del ejercicio, de la práctica, vamos a hacer las preguntas de la audiencia. Yo sé que Rocío le debo una respuesta, y bueno, varias preguntas que ya tenemos por aquí. Déjenos sus preguntas, que yo ahorita voy de arriba hacia abajo y las leo. Después leo todo, así nos alimentamos. Yo estoy leyendo a mis alumnas porque me gusta su, me alimento de sus comentarios también. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer, lo básico, 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 porque hay gente, me gusta empezar con lo básico. Y vamos a hacer el primer capítulo de Loto. Nuestras alumnas ya se lo saben de memoria, pero no importa, para los nuevos está bueno. Perfecto. Y el libro se llama Loto, me parece que ustedes lo tienen al revés, no importa, acá dice Loto. Loto es el nombre de una flor, ¿no? Que es esta flor. Y, entonces, primero les voy a contar un poco el cuentito, que así es como lo usamos en las clases de niños, ¿sí? resulta que estaba Loto en una semilla antes de ser flor, y está durmiendo en el fondo. ¿Qué pasó? Esperá. ¿El timbre? Se me activó aquí una musiquita. Hola Paola, Karina, ¿cómo estás? Es que tengo, ya voy. Ah, qué bueno, Mariana, qué lindo escucharlo. Ya llegué. Es que tengo, tenía un juguetito de mi hijo en el piso, y tengo gatitos, y uno de los gatitos se paró en él, entonces lo activó, pero ya, ya está. Mira, por acá dice Tere, hola, soy nueva también. Me encanta Tere, yo también, así que vinimos para aprender. Bien, qué bueno, y hay unas decían que siempre es bueno volver, a escucharlo. Vamos a meternos en esta magia, son, vamos a hacer tres hojas nomás, tres hojitas, así que, estamos acá, primero se los voy a contar, era una semilla que dormía en el fondo de la laguna, y en esta semillita había mucha, pero mucha calma, entonces la semillita estaba durmiendo, como dormimos nosotros a la noche, y después, ahora todavía no, vamos a hacer esta postura. Ok. ¿Ven? Que estaba durmiendo, después yo se los voy a mostrar igual. Un día, esa semillita, dijo, bueno, me parece que nos tenemos que despertar, vamos a sacar una hojita, para arriba, vamos a sacar unas raíces, hacia la tierra, y vamos a crecer, en una, flor, ¿no? y por ahora vamos a estar abajo del agua, porque es una flor que nace abajo del agua, entonces, creció, y creció, y creció, y dejó de ser semilla, y era una flor chiquitita, y esta es la postura que después vamos a hacer, que ven que está creciendo, acá era semilla, y acá empezó a sacar sus hojas, perfecto, entonces vamos a hacer estos movimientos juntos, ¿y qué pasó? Un día, como ven que están todas las flores acá arriba, diciéndole, Loto, 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 entonces la llamaban a Loto, 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 con una canción, y entonces Loto dijo, vamos, yo voy a llegar hasta arriba del todo, y llegó, 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 y se convirtió en una flor gigante, que llegó hasta arriba de la laguna, se sentó en una hoja, y abrió un pétalo, otro pétalo, esto es un pétalo, ¿no? Qué lindo. Abrió todos los pétalos, y ahí se convirtió en esta flor hermosa, pudo mirar las estrellas, pudo mirar la luna, que ella no la conocía, y se convierte en esta postura de yoga, que se llama Loto, Flor de Loto, y que hoy vamos a hacer esas tres sencillísimas posturas, después el yoga se pone más movido, mucho más descargable de emociones, pero hoy como que no entramos en la cámara, digamos, entonces vamos a hacer solo esas tres. Perfecto. Bueno, voy a poner la primera canción. Me encanta, porque vamos a comenzar como semillitas, y nos vamos a convertir en flores todos. Exacto, que se animen, anímense para antes de irse a dormir. A ver, estoy por aquí, atrasito, no sé si me ven, para hacer las posiciones. Mi gata está enojada, porque la desacomodé. Mi cámara se desacomodó también. A ver ahí. Vamos a ir para abajo, así, si estemos chiquititos. Yo no entro en la cámara, pero no importa. Eso, muy bien, Lilo. sigan a Lilo, yo les voy a acercar la canción. Dormidita, dormidita, en su cama se quedó, en su cama se quedó, y me quedo ahí, descansando. Semillita, 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 se cayó, en la tierra se cayó, dormidita, 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 en su cama se quedó, en su cama se quedó. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a nacer. Vamos a sacar las manos para adelante. Ahí vamos. Unas manos para adelante, vamos a clavar como unas raíces, mirá Lilo. Apoyo una mano, la otra, y vamos a empezar a crecer para arriba. Cresco, ya sé que se corta la imagen, no importa. Cresco, y toco arriba, y ahora bajo. Bajo para abajo. Me dio miedo crecer. Y vamos a crecer de vuelta. Eso. Y toco una vez, me puse a la arena. Eso. Y la última vez, subo y crespo. nace la flor, nace la flor, nace la flor, nace la flor, y ahora bailamos. Nace la flor, nace la flor, nace la flor, eso, me suelto. Para un lado, para el otro. Soy una flor. nace la flor, 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 eso, y suelto, toda esa belleza, linda que somos. Muy bien. Y ahí, después de tanto bailar, y brillar, convertimos en una flor, nos sentamos, arriba de esta hoja. Muy bien. Estamos arriba de la laguna, ya crecimos como una flor. Tuvimos que atravesar todo el pantano. Y ahora estamos en esta postura, vamos a hacer una respiración. Porque estamos cansados de haber atravesado todo el laguna. Respiro. Me voy a relajar. Respiro de vuelta. Me voy a relajar, relajar los hombros. Una respiración más en la panza. Y aflojo los hombros. Muy bien. Estamos en esta flor. Más relajados y calmos. Vino a la noche. Y las flores alrededor nuestro nos invitan a cantar. Que también es una forma de hacer meditación. Y es muy fácil. Vamos a cantar las vocales que creo que todos las sabemos. La A, la E, la I, la O y la U. Entonces simplemente yo hago así. Ah. No importa si no se animan, yo lo voy a hacer y ustedes lo pueden hacer en sus casas o solo escucharlo y salirlo. No hay que afinar, no importa. Vamos a ver la E. Ah. Muy bien. Ahora la E. E. Respiro profundo. Respiro profundo. Y... Respiro profundo. De vuelta. Mirá cómo vino la gatita. Respiro profundo. Respiro profundo. Muy bien. Es que ahí ya hicimos... Qué lindo. Nos estiramos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Su fe. Rico, rico, relajado. Me encantó la flor. ¿10 minutos? ¿10 minutos? Nada. Nada. No fue nada. Cortito. Sí. ¿Lo van a poner el link después de subir el vivo? Sí. Vamos, va a quedar como IGTV grabado este en vivo. Entonces, Vic, muchas gracias. Me encantó. Esta de la flor, la podemos hacer para todo tipo de actividades. ¿Tiene algún, digamos, beneficio en especial o la usas para algo en especial? Sí. La primera parte del libro, este es el primer capítulo. Después, como te contaba, se pone más físico, más movido. La primera parte tiene que ver con serenar. Porque está bueno. A veces los chicos vienen muy... sobreestimulados y, bueno, excitados. El sistema nervioso excitado, ¿sí? Como alterado. Entonces, está bueno con la semillita, la calma. Ellos vuelven a la calma. Se relaja toda la columna vertebral. Se relajan las piernas que capaz las tienen cansadas. Se relaja la mente sobre la tierra. Entonces, es una manera de soltar, digamos, todo el estrés, las semillitas. Y una vez que ellos ya están en esa, como en un lugar más sano, digamos, ahí nos empezamos a mover, que es nace la flor. ¿Viste? Nace la flor, que sube y que baja. Bueno, a niveles físicos, te hace fuerza de panza, estiramiento del corazón. corazón y a nivel emocional, nace la flor. Sirve, al principio, para bajar el nivel de agresividad del cuerpo, por esto, por esta, que es de subir y bajar, baja la agresividad. Y luego, cuando empezamos a bailar, tiene que ver con soltarnos, con soltar esas estructuras, estructuras y expresarnos, los chicos se expresen y suelten su alma. Eso es. Y sabes que creo que podemos comenzar con estos tres ejercicios tan básicos todos los días, aplicarlo unos cinco, diez minutitos, así como acabamos de hacer. Son de verdad minutos, no necesitan un montonón de tiempo, y creo también que si lo hacen con regularidad, pues va a ayudar muchísimo. Sí, totalmente, totalmente, por eso, bueno, en todas las disciplinas dicen que lo que es más importante es la constancia. Es capaz de hacerlo como decir cinco minutos, o capaz han de irse a dormir, o a la mañana, en algún momento, sea con tus hijos, o con... Ay, qué bueno. Mira. Bueno, ¿puedes leer los mensajes? Sí, ya los vale, ya los vale. Listo. Entonces, antes de ir con las preguntas... Adentro de una... de la escuela, también, o en un consultorio de psicología infantil, o en un hospital, en cualquier lugar se puede usar. Así es, así es. Sí, en la escuela, antes de estudiar, para quienes están haciendo homeschooling, estudian con los niños en casa, ahorita que están en pandemia, de pronto no han regresado, lo pueden hacer antes de hacer las actividades diarias, o como decías, en la noche para dormir, a mí me encantó, yo ya me siento relajada, yo ya creo que cuando terminemos el en vivo, lo voy a volver a hacer, y luego me voy a dormir. Lo voy a repetir para practicar. Bueno, entonces, háblame, esto me interesa mucho, tus talleres y asesorías, porque sé que además tú, ustedes instruyen a personas para que tomen esto como, como, por decirlo así, una carrera, para que enseñen en otras, en otras partes, en sus escuelas, o como decías tú, simplemente, una mamá que le interese para sus hijos, cómo, cómo funcionan tus talleres, asesorías, y todo eso. Bueno, hoy por hoy, bueno, lo que ella llama asesoría, lo que vos llamas asesoría, nosotros le decimos, es un instructorado, que lo pueden tomar, lo estamos dando, hoy por hoy, online, lo que está bueno, que lo podés hacer en cualquier momento de cualquier país del mundo, y tiene seis módulos, ¿no? Entonces vos podés tomar solo un módulo, después dos, tres, cuatro, cinco, seis, si terminás el seis, te recibís de instructoras de yoga infantil, y meditación. Pero, un módulo, o dos, o tres, o cuatro, los que vos quieras, y, y, y te damos, te mandamos videos, como, lo mismo que hice recién, pero todo ya filmado, y te lo mandamos a tu email, vos lo ves en tu casa, y todos los miércoles, nosotros, el instructorado, nos juntamos los miércoles a la noche, en una clase de una hora, todas las alumnas, para repasar, preguntar, meditar, movernos, todos los miércoles, y, bueno, y estás funcionando el instructorado, en, así, se puede tomar desde cualquier lugar. Súper. O sea, que para las personas que están en Colombia, y los que están aquí en Estados Unidos, y me siguen, o Puerto Rico, México, otras partes, que no sea Argentina, lo pueden tomar online, y qué bonito poder hacer una actividad que, sí, ayuda para servir, pero también, puedes, puedes, digamos, que obtener algo, y es dar unas clases, ser instructora, ¿salen como instructores? No, las chicas que se forman, salen todas trabajando, bueno, no sé si todas, pero muchas salen, después se dedican a, digamos, a transferir la información en colegios, o hacen grupos de niños a sus casas, es una salida laboral, y también te ayuda, primero a vos, como mujer o hombre, a esto, vos lo hiciste, por ejemplo, conmigo, y ya, ya vos te relajaste, no sé, entonces, primero te ayuda a vos, y después los ayudás a los niños, y es una salida laboral, y está bueno porque, es una materia, o un tema que, hace falta en educación, este tema, que se habla de, yo soy, siempre repito un poco esto, medio fundamentalista, pero, se habla de un montón de temas, qué sé yo, de matemática, de historia, pero no se habla del manejo del cuerpo, y el manejo de las emociones, que es algo, muy, pero muy importante. Totalmente, y mira que, que bueno poder tener, como tú decías, la posibilidad de, aquí, por ejemplo, los padres meten mucho, después de la escuela, que se llaman, programas after school, o summer camp, como actividades, para hacer en el verano, o después de la escuela, y son, normalmente deportes, las mismas, natación, béisbol, fútbol, tecondo, qué bonito, tener una actividad, tan integral, como es el yoga, que no solamente, va a poner a mover, a los niños físicamente, sino que además, les va a ayudar, con su salud mental, como dijiste al inicio, en el mundo, en el que vivimos, que los niños, tienen acceso, a tantas cosas, que ahora ya, tienen tanta información, y la mentecita, es volando, que bueno, como poder tener, esta herramienta, y esta actividad, tan, completa, sí, totalmente, es completa, como decís, porque tiene que ver, con el cuerpo, que es lo que a mí me encanta, lo que es corporal, tiene que ver con el cuerpo, pero aparte, hay una contención, de la forma de ser de ellos, de lo que necesitan, y se sienten seguros, es un espacio, donde, donde se sienten, seguros, escuchados, o, claro, no es como, bueno, hay que competir, y hay que ganar, todo lo contrario, no compitamos, no ganemos, sino como que, liberemos, y, creo que es una educación, de mucha salud, no sé, pueden ser ellos mismos, también, bueno, voy a ir por las preguntas, ya me regresé, en todos los comentarios, por aquí teníamos a, Mariana, que te saludó, hola, bella Vic, por aquí, a ver, tenemos, hola, hermosas, gracias, gracias Mirna, gracias por estar acá, Bárbara, Aida Alejandra, hola, buenas noches, buenas noches, gracias, gracias, mándenos corazoncitos, si les gustó, este en vivo, por acá dice, Mónica Mancilla, las mejores, árbol, árbol, árbol de luz, qué lindo, así es, Mónica, trabaja conmigo, trabajamos juntas, estamos juntas, en la, en la, en la estructurada, qué bella, sí, por ahí he visto videos, creo que ya la he visto por ahí, yo hice mi investigación, Ana, hola, dice, hola, con dibujos, bueno, esto ya lo dijo Mónica, esto ya lo leímos, bienvenidos a todos, gracias por estar por aquí, divertirnos, así es, es para divertirnos, también para que los niños, tengan un espacio, no solamente estar tan cuadriculados, y el estudio, por aquí, a ver, qué dicen, a ver, que voy bajando, aprenden las posturas de la naturaleza, y los animales, así es, transformar las emociones, Aida dice, estoy muy contenta, soy auxiliar, y trabajo con bebés y chicos, o sea, qué bueno, Aida, pues felicidades, qué bueno, ya sabes que a Victoria la puedes contactar, también por aquí, por Instagram, como arroba, yoga para chicos árbol, perfecto, y yo también tengo un canal de YouTube, que me pueden seguir, leo cuentos infantiles para niños, ahí les pongo unos cuentos infantiles, con ilustraciones bellísimas, voy a lanzar, acabo de lanzar mi primer libro infantil, es para niños pequeñitos, de los cero a los cinco años, todavía no lo tengo en Argentina, pero bueno, espero poderlo llevar pronto, Argentina a Colombia, por ahora está solamente aquí en los Estados Unidos. Vos no los tenés que pasar, después lo transformamos en posturas, yo te transformo todo. Qué lindo, listo, dale, vamos a hacerlo así, cuidar su esencia, Anaola dice, qué lindo es escucharte, así es. seguir siendo espontáneos, así es, lo que hablábamos, de que ellos pueden ser ellos mismos, cuidados del cuerpo, y de las relaciones entre pares, la de Rocío, Rocío Andrao Zamora nos pregunta, a los nueve años, y bien cargados de emociones, estoy con veinticinco, súper on fire. Claro, 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 seguimos siendo eso mismo niño, pero con cuarenta. Entonces, a los nueve años y bien cargados de emociones, para esas edades que son un poquito difíciles, como la preadolescencia, que podemos recomendar, yo siento que esa edad, es una edad, justo, bisagra, bisagra, es como que, vienen siendo una manera, y empieza a cambiar la manera, lamentablemente, porque, bueno, primero por la tecnología, y por la pubertad, y todo eso, pero es un momento, en que ellos, recontra, necesitan seguir, siendo ellos mismos, y seguir expresando su esencia, y es un momento, que el mundo les pide, que no lo hagan más, y entonces, la pasan muy mal, entonces, todas sus emociones, se duplican, bueno, ya los ves, pegados en las computadoras, todo el día, y entonces, es un momento, re especial, que ellos, re necesitan, moverse, re necesitan, esto, el cantar, el mover su cuerpo, el relajarse, el que alguien les diga, está todo bien, que sientas eso, que te sientas enojado, y que lo expresemos juntos, porque es en un momento, en que ya ellos, no pueden hacer pataletas, que ya no pueden hacer, un montón de cosas, y que lo re necesitan, así es, porque no están, están en esa edad, que no están, ni con los más chiquitos, pero tampoco son adolescentes, entonces, están, ahí como en un, sigue y encoge, que no, listo, está bueno, por eso, moverse mucho, no, y es en una edad, que empieza más, el sedentarismo, entonces, viste, no van a las plazas, a correr, porque para, ya los diez, entonces, está bueno, seguir promulgando, el movimiento físico, el baile, las canciones, es como que, ya les empieza a dar vergüenza, cantar, y vos decís, no, así es, por acá dice, Verónica, llegué, amo la semillita, divina la semillita, y la canción preciosa también, ay sí, ahorita quiero, antes de que nos despidamos, que hagamos algo con música, una sorpresita, que les traemos, la música como comunicación amorosa, dice Mónica, totalmente, a ver, qué más tenemos por aquí, qué cante, qué cante, dice Mariana, ay sí, listo, vamos a cantar, voy a mirar, si tengo, revisar por último, si tenemos una pregunta más, y si no, vamos a, sí, revista, paola Arano, ve yendo por tu guitarra, dice, Vicky, sos tan genia, es hermoso, haberme formado con vos, te quiero, bueno, yo lo dije en mi acento colombiano, pero espero que haya sido así, a ver, hermosa Vic, dice Verónica, hermosa, que te cuenten un cuento, y se pueden mover, sí, qué lindo, yo les hablo mucho de eso, yo hablo mucho de, de no limitarse a lo que tenemos en los libros, mira, aquí está mi libro, es este, no limitarse solo, solo a lo que tenemos en los libros, se llama cómo despertar a una foca, pero no me puedo mostrar mucho, por ahí y ya, más o menos, es también, tener el ingenio, inventar un poquito, con, por ejemplo, utilizando las ilustraciones, un día les voy a cambiar el texto, y me les invento la historia yo, o armamos la historia entre todos, el tema de la música, como decías tú, incluirla, cambiarle el final, preguntarles a los niños, qué pasaría, si, si, si hubiese pasado esto, y no lo que pasó, de todo eso se trata, jugar, jugar, hola, cómo se llaman los libros, pregunta Sol Nativo, cómo se llaman los libros, uno se llama Loto, Loto, o sea, en realidad se llama Loto, coma, una flor que aprende yoga, y el otro libro se llama Mariposa, Mariposa, Loto Mariposa, dice Lauren, hola Vicky, todo el grupo de Árbol de Luz, son lo más, recomiendo muchísimo la formación y los cuentos, me encantó lo de la formación, me encantó, a ver, buenas tardes, soy nueva, la sigo, me encanta, gracias Paola, sí, yo también soy nueva en todo este tema, siempre es lindo escucharlo otra vez, dice Mariana, bellísimo, me encantó, hola Genia Vicky, todo el equipo de Árbol, dice María Celina Artola, dice Paola Karina, que justo estamos trabajando la semilla plantita con mis alumnos, qué buena, qué linda, a ver, qué más, me pasaría la información de dónde se pueden escuchar las canciones y los cuentos, gracias, entonces las canciones en Spotify, de pronto Sol Nativo, yo la puse aquí en el link, está en mi biografía, ahí está el link de Spotify, y la puedes seguir allá en Spotify a ella, y los cuentos. Con mi nombre, espera, y también, si no tienen Spotify, lo pueden encontrar en YouTube, en YouTube, o sea, todas las canciones en YouTube, con mi nombre de apellido, que es Victoria Wiraldes. A ver, yo lo voy a escribir acá, Victoria, ¿qué es escribir? Ay, a ver, que me hizo, me, me, me hizo el autocorrector, y me escribió, aquí está, ahí lo puse, fin, come, buenísimo, ahí, listo, para que lo tengan ahí, ahí está, ok, dice, Rocío, agradezco haberme desvelado en España y conectar con vosotros, gracias, Rocío, qué linda, es tardísimo, de Lizanzas, felicitaciones, muy interesante el tema, bueno, esperamos que lo apliquen por allá en Colombia, que lo pongan en práctica, que de verdad es muy bonito, qué lindo, yo también aplico en el jardín de infantes, dice Silvina, hola, es muy lindo escucharlas, dice María, los libros están en la librería, soy de Rosario Santa Fe, no, no, todavía no, estamos viendo cómo hacer, pero nos tenés que escribir a nosotras, a nuestro arroba de Instagram, y nosotros te lo mandamos a tu casa, te lo envían, porque estás en Argentina, entonces te lo envían, para que sepas, en arroba, yoga para chicos, árbol, perfecto, yo creo que eso es todo, vamos con la música, y nos despedimos, ¿te parece? Vale, esta es una canción del Saludo al Sol, que es una serie de muchas posturas juntas, pero bueno, dale el sol, cada mañana, brilla, brilla, ilumina, mi cuerpo, ilumina, mi mente, ilumina, mi corazón, entro a una montaña firme, tengo paz y estabilidad, inhalo, y exhalo, subo al cielo, inhalando, invadlo, traigo la tierra, entre mis pies, cielo y tierra, cielo y tierra, cielo y tierra, sol, voy a un copero, mirando, y voy a un perro que es amor, perro, perro que es amor, la semilla, inhala y va a su casa, exhala y duerme, la serpiente, mira al cielo, estira su cola, y saca su pleno, y ya termina, todo marcha atrás, voy a la semilla, voy al perro, voy al correo, miro al horizonte, traigo la tierra, soy la tierra, y el cielo, entro a la montaña, y observo en calma, observo en calma, y observo en calma. ¡Bravo! Gracias a todos por estar aquí, gracias Vic, bellísimo, nos vamos a dormir con esa hermosa canción, a relajarnos, y bueno, gracias a vos, gracias a ti por decirme que sí, seguimos en contacto, gracias a todos por estar acá, que tengan una feliz noche de lunes, y un feliz resto de semana.